No es lo mismo decir que hacer, respondió el secretario de gobierno Jesús Reina, al exhorto que hicieron legisladores del Congreso de la Unión para que desaparezca las guardias comunitarias en municipios de Michoacán. Yo lo que creo es que no es lo mismo decirlo que debería hacerlo, nosotros lo estamos intentando y lo hacemos todos los días. Jesús Reina invitó a los diputados a que acompañen al gobierno del estado a disolver las policías comunitarias. Les vamos a pedir a los compañeros diputados que nos vengan a acompañar para que vayamos juntos a tratar de disuadirlos. El funcionario dijo que a raíz del trabajo que se ha hecho con las guardias comunitarias han evitado la aparición de nuevos grupos de autodefensa. Vengan a la ciudad que ha habido una gran cantidad de guardias comunitarias que se han querido constituir y que gracias al trabajo que se ha venido haciendo por los municipios y por el gobierno no se han constituido. El secretario de gobierno hizo estas declaraciones en el marco del 207 aniversario del natalicio de Benito Juárez para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.